hey muy buenas a todos aquí de ranger 20 comentando y estamos en un nuevo vídeo pero este no es un gameplay este es un vídeo tutorial de cómo ponerse skin que yo ya lo tengo abierto aquí pero bueno yo ya lo tengo entonces es una página que te ponen un montón de skins sin tener que ser premium es decir tú puedes ponerte la skin que quieras de ser premium entonces dejaré el link de la página en la descripción os aparecerá en home casa y vais a blogs entonces os aparecen estas creo que tienen 22.799 skins en total es una barbaridad y está muy bien esta página porque si tú no eres premium y no quieres ser premium y quieres tener skin pues te la puedes poner esto porque parecía un poco raro pues esto son las skins de gente premium que estaba registrada y pues han dejado todos sus nombres de usuarios en esta página entonces uno a lo mejor se llamaba colity entonces tú vas a otro a otro servidor multijugador que él no está registrado y nadie está registrado con ese nombre entonces tú tienes esa skin y es bastante útil porque porque te puedes poner la fin que te da que es el premium entonces por ejemplo ponemos la de vegeta y os va a aparecer la de vegeta está muy chulo esta página está bastante chula porque lo que te digo te deja ponerte skins sin ser premium y es muy chulo aparte a ver si aparece uno de vegeta gamer ves es la skin de vegeta la de bullyrex también están están todas las skins pues aquí están son 22.800 y pues está muy chulo espero que os guste y que sea útil y pues los 100 suscriptores que me habéis suscribido os doy las gracias que os sois los nuevos por suscribiros y pues ayudáis mucho y gracias por suscribiros Cuando llegue a los 100 suscriptores haré un especial, como que sea un directo, y pues muchas gracias por sus tenidos. Bueno, el video es cortito, pero porque era esto, luego en la descripción dejaré la página, el link, y podréis, bueno, les traeré otro video tutorial que será de cómo descargar el Minecraft Pirata, porque también hay que tener premio para tenerlo, el Minecraft Pirata, el Minecraft Pirata me haré otro video explicando cómo descargarse. Pues bueno, espero que os haya gustado y que os sea útil. Muchas gracias a todos y hasta el próximo video. Gracias a todos.